... Su Majestad, el mismísimo Arodi Martínez, en el saxofón. Desde la Isla del Sabor, desde Puerto Rico, el Papo, el Maestro, Ademar Valentín, en el barco. También de Puerto Rico, pero desde el otro lado, desde el puerto de Veracruz. El barrio junto a la Huaca. Mi espadín mayor, querido amigo internacional, Reynavídez Alejandre, que está aquí con nosotros. ¡Bravo! Así que, el piano, el piano. Y bueno, más tarde tendremos también como invitado especial al Maestro, Luis Felipe, Luna, Marías. ¡Bravo! ¡Maravilloso! Están todos bienvenidos. ¿Qué pasó allí, ingeniero del sonido? En el sonido, difícil, Jaret, Máster de Másteres. Bueno, les vamos contando un poquito de lo que resuelve en este tema, de las dificultades que ha sido el estar agendando conciertos, y hemos sido muy, en ese sentido, muy respetuosos, y esperemos que esto pase pronto, para volvernos a encontrar sin miedo, y abrazarnos, y darnos cariño. Y bueno, se quedan con este gran ensamble, un fuerte aplauso, y sean todos bienvenidos. ¡A la próxima! Bienvenido, Marc Aelas, desde Barcelona. Bienvenido, Maestro. Bienvenido, Marc Aelas, desde Barcelona. 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 ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Juego, juego, campanita en el juego Tóca la parte de la roquilla ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 No se pueden tocar tan tarde porque estamos en pandemia. ¡Otra! 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 Pero tenemos aquí grandes músicos también. ¡Hola ya! ¡Mir impresionantes! El maestro... ¿Querrá tocar? Bueno, nos toca un... Un tempestante. Un tempestante. ¿Cuatro? Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Alón se va a deducar como bajista. ¡Cabrón! ¡Vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Tira, tira! Viendo a Aldemar aprendido. Esta página 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 ¿Me mataste con tu respuesta? ¿Me mataste con tu respuesta? ¿Me mataste con tu respuesta? ¿Tú sabes lo que pasa aquí? Tengo un poco que sea un título, digamos, sospechoso. ¿Me mataste con tu respuesta? ¡Gracias! 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 No, 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 no. Va directo de la mesa uno a la atrás. ¿Y ahí? Va directo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Feliz! 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 Gracias. 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 A Junior Pardeguino. No cantes. Gracias. Gracias.